y estoy iniciando bueno yo no lo voy a hacer pero parece que aquí está todo lo necesario para hacernos ricos tamales pues para disfrutarlos tal vez para compartirlos con quien se lo merece es un trabajo muy eficiente muy duro bueno estoy iniciando esta grabación parecer tamales listos quizá la masa de los tamales yo sé que tiene su chiste es laborioso aquí está el relleno y están las hojas pero parece que se van a compartir con quien merece quien merece los tamales el que le gustan los tamales simplemente no hay persona que merezca tamales sólo el que le gustan los tamales el que no le gustan los tamales no los merece esto recuerda aquellos tiempos de navidad donde mi madre siempre tenía la buena voluntad de hacernos tamales para todos deliciosos siempre de todos sabores de varios desde los clásicos de carnita de lo que sea que no sé de qué tanta canta le ponían los de queso y etcétera etcétera que no sé qué tantas cosas se utilizan para esto bueno pero también había unos de dulce que tampoco sé que les ponía disculpen ya me estoy emocionando el de la de monterriz está riendo de mí porque yo me estoy emocionando y parece que el paladar me está traicionando pero vemos que si está prácticamente esto es toda una una aventura hace tamales ahora el relleno depende del sabor que le quiera poner uno son de carnita de de equis no sé de qué sea pero bueno lo que importa es también cómo se hace la masa de la carne la revoltura que no sé son secretos familiares creo que es un poquito muchachón no sé que sufres sufres mandales un saludo a los amigos de youtube no es para que vean que eres que es un gran niño no sé los japoneses nunca he ido a japón con un gran regalo o a rusia a ver a gorbachov no sé si le quiera llevar no sé si con él se le quita el trauma que tiene contra los latinos bueno a lo mejor esto podría quitarle ese trauma que tiene y dejaría de pensar en construir ese muro con esos tamales dice me olvido del muro y antes al contrario abre las puertas con tal que le lleven unos tamales todos los días donald trump este es tu regalo para que se te quite lo loco pobre lo bueno es que no entiende español pero si eso es una gran aventura veremos cuando vayan aventajados y el olor aún así iniciando prácticamente ya es impactante el olor impacta impacta el recuerdo de mi madre en aquellas navidades año nuevo también tuvo muchachos tu mamá yo sé muchachos le están saliendo lagrimitas en el recuerdo a su mamá el día conocido a mi madre y vemos que si la tradición no sé qué es tradición pero el sabor es lo que más importa tal vez la tradición son palabras pero el olor no son palabras es real ok vamos a ver cuando ya estén en el horno no sé qué más les falta pero aquí está la preparación para las acercas con queso que también es uno de los ingredientes importantes ahorita en uno de los próximos tamales que tendremos en consideración y que ya la estamos empateando delicioso ok vamos a ver cuando ya esté listo para servirse en los tamaritos adelante aquí está esto que es el primer tamar de acergas con queso mi favorito para el camarógrafo especialmente para el camarógrafo especialmente con 20 de esos tengo 20 de esos para empezar bueno ya vemos que ya va aumentando un número posiblemente ese sea el gran negocio que muchas personas no quieren pues compartir porque si es algo no como negocio sino como un arte culinario heredado de familia a familia principalmente las tradiciones en las navidades tú también es esto en las navidades el vieja también es tradición también de mi madre es lo mismo aquí se ve lo delicioso pues prácticamente hasta crudo me lo comería yo creo si sería capaz bueno este guiso ya se puede comer así este si y pues la masa de los tamales yo creo que yo si me lamentaría dijo disculpame pero pero es que se ve y huele todo tan tipo que pues ni modo bueno ahí seguimos en contacto ya cuando les metamos al horno será otro a la vaporera a la vaporera ok yo les quiero meter al horno como cocinero no creo ser muy bueno si se cocinar frijoles huevos papas pero lo demás no ok ahí estamos en contacto disfrutemos por la pura vista acomodando llevamos la mitad es que el chiste también hay que acomodarlos bien para que el vapor se filtre por todos los huequecitos también hace saberlos acomodar es importante vaya con razón nunca he hecho tamales yo tiene su gran chiste todo tiene chiste en la vida muchachos no cabe duda que esté hacer tamales yo creo que lo quería tan sencillo siempre pensé que era lo más fácil del mundo hacer tamalitos y si lo es pero hay que seguir las reglas como en donde quiera y las reglas es de lo que yo pocas veces he seguido en la vida ni mis propias reglas bueno las mías sí mi principal regla es no seguir reglas es decir la cumple al pie de la letra ahí van los tuyos ahí van los míos cuidado con las reglas ahí sí cúmplelas por favor los tuyos de telgas tal vez sigo siendo un poco infantil en donde nunca me gustaron las reglas porque siempre me regañaban y me las hacían de tos tal vez ese fue mi gran trauma y lo llevaré hasta el final de mis días bueno al final de cuentas ahí quedó bonito bonito como debe ser así como mi madre la tapa como se pone que es lo más importante bueno la tapa a la lumbre muchachos media hora o cuántas horas una hora y media una hora y media va a llama baja o así como es no a llama baja a ver vamos a ponerla porque si no se ve media a la media es bueno hora y media ahorita lo estamos viendo así todavía hay que verlos de agua cuánto le echamos dos litros hasta donde llega la parrilla hasta donde llega la parrilla son como dos litros vamos a poner y esperemos ya verlos salir humedantes y deliciosos bueno ahí están los míos esperándome estamos en contacto ahí están listos listos para darle una buena mordida para disfrutar no sólo el aroma sino el sabor de todos y cada uno de ellos y aquí están listos ya para consumirse deliciosos estos son exclusivamente para mí de parte de Elviela de Monterrey si lo vais a grabar y estos pues son el resultado de la experiencia y la sazón de Elviela de Monterrey para mí estos tres exacto dedicados especialmente para el camarógrafo gracias Elvia una más para Elviela de Monterrey gracias Elvia los voy a saborear amigos de YouTube ahí se los comparto bueno acompañados con una deliciosa salsa que también es lo más importante la salsa es lo que le da prácticamente el complemento a este delicioso sabor la salsa es otro de los secretos de Elviela de Monterrey bueno ahí voy ahora sí con permiso provecho diría para mí cuidado que el perro también se emociona y con un buen café obviamente eso es todo pues aquí yo los parto con la cucharita es muy importante saber partirlos creo que una de las cosas que nunca aprendí fue a partir cosas con la cuchara ya escucharon Elviela de Monterrey la que habló no sé qué me dijo pero creo que me dijo algo cariñoso voy a comer este para que vean qué rico se escucha este es de queso con aceleras y quién sabe qué tanto son pero yo los míos los favoritos pues son estos de aceleras con queso bueno con su permiso bueno ahí estamos amigos gracias a Elviela de Monterrey va a ser que la mascotita también quiere su tamal cálmate mascotita pero tú te llevo uno bueno bueno bueno